Ante la llegada de la temporada de lluvias y de la tormenta tropical Beatriz, los principales ríos ubicados a orillas de la ciudad capital se encuentran incrementando su nivel de agua, creando una altura de corriente de entre 15 a 30 centímetros mayor a lo habitual. Los vecinos de Riberas del río Salado denunciaron que ante la llegada de las fuertes lluvias, las calles se han convertido en completos lodazales, incrementando el número de accidentes en la zona. ¿Llega a representar un riesgo para ustedes, para los pequeños en un momento de resbalarse y provocar una caída fuerte? Pues más por lo que tienen los niños chiquitos porque los carros no respetan cuando vienen los urbanos. ¿Cuál sería el mensaje para las autoridades en este sentido? Que por favor no traten de arreglar porque cuando según ellos lo hacen se pone peor. Porque nosotros ya habíamos arreglado pero este vinieron los de los que este según estuvieron arreglando y quitaron todo lo que habíamos puesto como este para poder pasar y este y ahora pasan más rápido los carros. ¿Se han registrado accidentes aquí en la zona por esta situación? Sí, allá en este, por donde se cruza con el de Avenida del Rosario porque viene muy rápido. Los vecinos de la zona manifestaron que cada año las calles se convierten en un completo peligro para las familias, ya que los automovilistas aprovechan las condiciones climáticas para no respetar las señales de tránsito. Sin embargo, aseguran que el mayor problema que atraviesan son las condiciones en las que se encuentran las vialidades a orillas del río Salado. Con imágenes de Manuel Gris para MVM Televisión, Rafael Ventura.